Música Bienvenidos al canal familia, soy Frank69 y empezamos una nueva historia en No Man's Sky Vamos a empezar una nueva partida en PSVR y jugando con los MOV Así que damos paso a nuestro compañero Venga, vamos a ver qué nos tiene que decir Artemis Ayer nos quedamos aquí, a lo lejos vemos que en este mismo planeta está la runa antigua que hemos visto en el otro sitio en la otra base donde última vez triangulamos la señal después iremos a hacer una visita Pero ahora vamos a ver qué nos dice Artemis Aquí tenemos la torre de la Holocomunicaciones Holoterminal activada Múltiples orígenes de señales disponibles La torre alberga un potente transmisor diseñado para facilitar la comunicación holográfica a través de largas distancias Activamos Nos desplazamos hasta aquí Artemis Has triangulado tu posición? Avísame cuando estés listo para recibir algunos datos Confirmar Excelente Estamos llegando a algo Un momento Esto Pues no sé lo que será Me imagino que es mi nombre Voy a Artemis transmite unos datos propios Un mapa estelar que muestra los cielos alrededor de su ubicación No tengo equipamiento No sé dónde estoy Ni siquiera sé cuándo tiempo llevo aquí Así que he tenido que probar con un enfoque a la vieja usanza He dibujado las estrellas Si visitas una estación espacial encontrarás muchos locales capaces de hacer coincidir nuestros patrones estelares Mi nave estaba cerca así que no estaremos muy separados Repararé mi traductor para que puedas entender lo que dicen Primero tendrás que calibrarlo Bastará con unas cuantas palabras Finalizar transmisión Buena suerte O quizá nos vemos pronto Nueva tecnología descubierta Traductor de Artemis Necesitamos un microprocesador Y 3 de cobre 6 de cobre más 7 de cobre Nueva tecnología que hemos desbloqueado Traductor de Artemis Y necesitamos un microprocesador Y completar 100 de cobre Pues nada Vamos a fabricar el traductor Así que por ahora Cuando lo tengamos los materiales Nos volvemos a ver compañeros Bueno pues ya tenemos la posibilidad de fabricar esta nueva tecnología En el exotraje la fabricaríamos Tendríamos que darle al central E instalar esto que ya tenemos El microprocesador lo hemos encontrado en una caja Pero si no tenemos la suerte de encontrarlo en una caja Siempre lo podemos comprar En cualquier estación espacial Normalmente suelen venderlo Y si no Y tenemos suerte que nos hemos encontrado Algún centro de producción Y hemos desbloqueado Este elemento Entonces vamos a instalar Metemos los componentes Y ya tenemos Esto puesto aquí Lo vamos a mover A la parte de tecnología Y así no nos ocupa espacio En general Este lo podemos mover también Todo lo que podamos tener En la tecnología mejor Y este otro También lo vamos a mover Por ahora lo vamos a tener ahí Y así tenemos más espacios Para llevar a Para llevar cosas encima Deciros que todos estos espacios Los podéis aumentar Ya iremos viendo Como cuando vayamos teniendo Suficientemente dinero Como para poder empezar El proceso De hacernos ya Con más dinerito Dinerito Bien Vamos a ver El registro de misión Que nos dice Para continuar A veces cuando completáis las misiones Y demás Se cambia solo esto Nada Solo tenéis que coger Y seguir aquí Puedes aprender palabras Hablando con seres alienígenas O investigando Sus ruinas Y demás lugares sagrados Encuentra alienígenas En estaciones espaciales O en las distintas instalaciones De los planetas Explora para localizar Ruinas y otros monumentos Ancestrales Objetivos Artemis Emocionado Ante la perspectiva De un encuentro Artemis Ha recopilado Registros de estrellas visibles Desde su mundo Quiere que lleve Ese mapa A un ser vivo inteligente Para calcular una ruta Entre nuestras ubicaciones Venga Tenemos que calibrar El traductor Lo tenemos instalado Bien Aquí ya nos sale El tema de aprender las palabras Los seres vivos Alienígenas Hablan con diferentes idiomas Que no se entienden En un primer momento Aprende sus idiomas Para comunicarte con ellos Habla con los alienígenas En las estaciones espaciales Para aprender sus dialectos Aprende palabras De ruinas antiguas Y sitios históricos Instala un autotraductor En tu exotraje Instala un autotraductor En tu exotraje Para traducir conversaciones Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Pues como tenemos Ese puesto Habitado Detectado Bien Tenemos el puesto Habitado Pero también tenemos Esa ruina Por ahí Que nos va a servir Para encontrar Piedras del saber Creo que se llaman Entonces vamos a irnos A la A la ruina Venga Nos vemos En la ruina Bien Hemos llegado A la ruina Antigua Como veis Vale Cuando lleguéis Al sitio Ya os pondré A destino Alcanzado Casualidades de la vida Tenemos Un carguero Ahí tirado Pero vamos a pasar Del carguero ¿Veis esto Que hay ahí? Esto es una piedra Del saber En teoría Como ya os he comentado En algún que otro Vídeo Sobre esto De las ruinas Suelen haber Dos o tres piedras Del saber En cada ruina Vamos a investigar Esta ruina Ya que nos va a proporcionar Conocimientos Que es lo que nos pide Mientras veníamos para acá Se nos ha desbloqueado Otro tema De la anomalía espacial ¿Vale? Así que estamos Ahora tendríamos Que volver a la anomalía Para hablar con nada Sobre noticias de Artemis Pero primero Vamos a acabar esto ¿Vale? Estamos Como estamos En un sistema Viken Aprenderemos Dialecto Viken Si estuviéramos En un sistema Corvax Aprenderíamos Dialecto Corvax Y así Lo mismo Con el GEC Bueno Vamos a subir arriba Está por aquí La piedrecilla Está aquí Aquí hay otra ¿Veis? Tres piedras Llegamos ya Estudiante Ya tenemos Ocho palabras Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Esto es un GEC Esto es como La cabeza De un GEC Una estatua Supuestamente La raza GEC Son los más Ancestrales Del universo De No Man's Sky Bueno Vamos a ver El sueño inquieto De Betza Aclo Vamos a ver Qué nos dicen Estos Este extraño hito Absorbió hace tiempo La huella De una civilización Antigua De algún modo Deja salir a por botones La historia De los Viken En la lengua De mi propia gente Se perdonará A los nobles viajeros Su viaje Por el cosmos No se verá frustrado Así ha sido decretado La voluntad De Jirk Lo ordena Los Viken Honrarán El juicio Y la creencia De los ancestros Bueno Podemos Buscar Ayuda Con la lengua Nos desvelaría Una palabra Más Como lo que hemos Hido haciendo Buscar conocimiento Del pasado Esto Nos desvelará Otra ubicación Donde obtendremos Artefactos valiosos O bien Huesos enterrados O Algún cofre Que tendremos que desbloquear Desenterrando Algunas llaves Que están por alrededor Como No nos interesa Nada de lo que tenemos Y vamos por hacer La misión Vamos a buscar Ayuda con la lengua Y así ya Mis conocimientos De los Viken aumenta Asapelibro Asapelibro Calibra el traductor Ya lo hemos calibrado Habéis visto que bien Y Asimismo También hemos conseguido Aumentar la reputación De los Viken ¿Veis? Ya tenemos Somos cómplices Rango Viken 2 de 9 Esto del rango Nos va a servir Para poder recoger Misiones En la En la anomalía En la estación espacial ¿Vale? Calibración 100% Busca un ser vivo Para preguntarle Por tu ubicación Pues venga ¿Por qué me acerco aquí? Tenéis Que estar al tanto Que algunas ruinas Cuando habéis interactuado Con ellas ¿Vale? Y Podéis volver a interactuar Esta ruina Si le ofrecéis El ítem Que os pide Os va a dar La dirección O la ubicación De un portal ¿Vale? Lo digo Si os crucéis Con el tipo De ruinas Estas Cuando habéis Interactuado Volver a intentar Interactuar Con el artefacto Si os deja Os pedirá Un ítem Aleatoriamente Si se lo ofrecéis Os dará La ubicación De un portal Bueno Vamos a la nave Y vamos a ir A la ubicación Hasta ahora Bien Ya hemos llegado Vamos Al punto Que ahí está marcado Y a ver Que nos dicen Mientras estéis Debajo De esta Estructura La Inclemencia Meteorológica Que afecte Al planeta No Os afectará A vosotros ¿Vale? Uy Que chulilla Esa nave ¿No? Bueno Vamos ahora Con el compañero Este A ver Que dice Gra Intruso Que falta De honor Los Viken Están Decepcionados Con la confusión Del traductor De Artemis Está claro Que aún Tengo Que impresionar A los Viken Tengo Que incrementar Mi rango De reputación Bien Pues ahora Aquí ya nos Hablan De la reputación Que es lo que Os comentaba Yo antes Facciones Y reputación La reputación Sirve para medir Tu estatus Entre las razas Alienígenas Y los gremios Con una reputación Alta Podrás acceder A un mayor Número De misiones Tecnologías Y opciones De comercio Aumenta Tu reputación Completando Misiones En el panel De misiones Derrotando Piratas Y rescatando Cargueros Ofreciendo Regalos A los Inelígenas Explorando Edificios Planetarios Y otros Sitios De interés Aumenta La reputación De los Viken En Dos De cero Aumenta Reputación De los Paneles De misiones De las Estaciones Espaciales Todas las Misiones Realizadas En el panel De misiones Aumentarán Tu reputación Accede A la guía Para saber Más Sobre la reputación Pues nada Tenemos que Aumentar La reputación Con esta Gente Y bueno Esto ya Será Mañana Compañeros Así que Mañana Ya nos veremos En la estación Para recoger Las misiones Y a ver Que hacemos Hasta luego Familia